Diver, te habla Luis Fernando Posada de Múnera, Isman Radio, la mayor de las suertes para el compromiso de este domingo ante el cuadro de deportes Quindío. Háblenos un poco de ese Quindío que usted conoce porque son jugadores prácticamente los que fueron compañeros suyos para enfrentarlo allá en la ciudad de Armenia y que han analizado con Julio Abelino Comezaña de este rival porque es única y exclusivamente la necesidad de ganar o ganar si se quiere estar cercano a meterse dentro de los ocho y ojalá por una buena diferencia de gol, independiente que el uno cero sirve, pero la diferencia gorela que los tiene ustedes por fuera de los ocho. Saludo cordial. Hola, buenos días. Mira que sí, conozco pues muy bien a cada uno de los jugadores que hacen parte de esa plantilla del deporte de Quindío. es un equipo que no hay que darle ventaja por ninguna parte porque tiene jugadores potentes y lo que hemos venido analizando sabemos de que se les puede hacer daño porque es un equipo muy joven donde por ahí cometen algunos errores por lo por la juventud de de los jugadores, ¿No? Y nosotros nada, estamos decididos hay que tenemos que ir allá con todo a sacar el resultado para meternos en en los ocho. ¿Pero qué es lo que les has dicho a los compañeros al mismo julio de este cuadro de deportes Quindío? No, mira que todavía no hemos tenido pues esa conversación, estamos esperando pues al día de mañana con la ayuda de Dios cuando entremos a más a a fondo, entonces yo poderles comentar la lo lo la individualidad de cada jugador y lo fuerte de cada uno de ellos. Hola, Iber, ¿Cómo vas? Preguntar primero por por pues que se siente que esa primera alineación del profe Comesaña se haya decantado por usted, lo haya elegido a usted por encima de otros delanteros y y qué significa volver también a Armenia, enfrentarse a este equipo, a un técnico que conoce, también tener la posibilidad de 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 hacer un partido importante, un equipo que tiene afectos y que es fundamental en el tema de la tabla porque estamos viendo que todos son como 5 con 14 puntos, entonces prácticamente es un rival directísimo este Quindío, Iber, gracias. Hola, no, mira que es bastante importante para mí pues la confianza que 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 me está generando el profe llegar y y de primera pues ponerme por encima de Buletis, de Leo, ponerme por encima de ellos pues para mí pues es una motivación y es una gran responsabilidad la cual yo adquiero al jugar, ¿no? Entonces esperemos pues continuar con la misma tónica y seguir mejorando pues en todos los aspectos y todo lo que el profe me diga y seguir anotando goles que que a eso fue lo que me trajeron aquí a la institución. Ya con respeto a a lo que se siente pues obviamente pues va a ser un partido muy raro para mí donde pues obviamente voy a enfrentar pues a mi anterior equipo que ese equipo pues obviamente me dio la oportunidad de demostrarme en el fútbol, que me dio la posibilidad de consolidarme en el fútbol, entonces nada, espero pues ir a con la mentalidad ganadora, con mucho respeto así por la institución y por esta institución que me está dando pues la posibilidad de jugar acá, de ir allá a ganarles, de podernos traer los tres puntos que nosotros lo necesitamos, obviamente ellos lo necesitan, pero pues ahora estoy acá y lucharé por esta institución hasta conseguir el resultado que sea a favor de nosotros. Buenos días Diver, lo saluda Jaiber Escobar de Minuto 30. Diver, aunque van pocos días con el nuevo cuerpo técnico, ¿cuál cree usted que puede ser el principal aporte de este y el profesor Julio Comezaña? Gracias. Hola, buenos días, mira que el aporte que el profe nos puede dar a nosotros, en lo personal, pues creo que me está brindando también la confianza que me había dado pues el profesor Bolillo, entonces pues nada, seguir con la misma tónica, aprovechar cada movimiento y cada indicación que me da para seguir mejorando y poderle seguir aportando al equipo. Vamos con Julián Cárdenas, luego Jorge López y Lusteli Amolino. Diver, un gusto saludarlo, Julián Andrés Cárdenas del Rojo Vivo. Diver, dos preguntitas, una, ¿cómo sigue del golpe que salió en el partido frente a Lonce Caldas? Y la segunda, ¿usted por qué cada que hace un gol lo celebra cruzando las manos en el pecho? Quisiera saber esa anécdota o por qué motivo de celebrar los goles. Gracias. Hola, buenos días, mira que no, solamente fue calambres, no hay nada de qué pues preocuparse hasta ahora, pues el cuerpo técnico está tranquilo porque solamente fue calambre y el médico, también la parte médica, también está muy tranquila porque solamente fue eso, no fue nada del otro mundo. Con respecto pues a la celebración, va referente pues a que yo soy muy hincha de Lewandowski, no sé si, si lo, si lo conozcas o lo hayas escuchado, Lewandowski pues es un, uno de los goleadores, máximos goleadores de, del mundo, actualmente en el Bayern Múnich. Muchas gracias. Líber, ¿qué tal? Saludo cordial, le habla Jorge Eliezer López de Buenos Días Deporte, los 790 de Moneda, Irman Radio. En una respuesta anterior usted mencionaba que se sentía muy orgulloso porque lo habían puesto precisamente por encima de Agustín Buletich y de Leonardo Castro y también podríamos decir que por encima del mismo Diego Erazo que había, que llegó a ser goleador de otro equipo. Pero entonces yo sí lo voy a meter más en el partido y en lo que tiene que ver la figura táctica y su trabajo en el campo de juego. Porque usted había trabajado precisamente con Agustín Buletich, pero en esta ocasión lo hizo con Javier Reina. ¿Cómo le aporta más Díber Cambindo al partido, al equipo? Si con un volante 10 como Javier Reina o cuando lo acompaña otro delantero, ya sea por la banda o jugando por la mitad. ¿De dónde aporta más Díber Cambindo en el resultado? No, mira que mi trabajo, mi trabajo siempre va a ser sacrificio y goles, ya me entiendes. Ahorita la posibilidad que tengo de jugar con Javier Reina, pues va a ser mucho mejor para mí, donde voy a tener pues esa persona que me va a filtrar balones, donde yo tengo que estar pues obviamente en constante movilidad y te tiran muchas diagonales, ¿no? Y jugando con otro nueve, a mí me toca hacerme cargo de esa posición de media punta o rotarme con el otro nueve, donde por ahí pues obviamente por las características de los jugadores que se encuentran en el terreno de juego de Javier Reina, entonces no tengo pues esa posibilidad de bajar, hacer ese trabajo. Pero con Buletiz o con Leo Castro o con Erazo, sí, pues obviamente me toca tener más movilidad, me toca pues descender más y transportar más el balón para poder llegar al área contraria. Hola, buenos días, te habla Lucelida Molina del Colombiano. Ahora mencionabas pues que estás teniendo la oportunidad y que el profe te está dando confianza, pero ¿cómo hizo para trabajar y para fortalecerse cuando no tenía esa confianza y cuando le pasó en América y en algunos partidos acá en Medellín de no ser titular después de que usted en el Quindío era siempre titular? ¿De dónde se aferró? ¿Qué hizo? ¿Quién está cerca de usted para poder siempre estar fortalecido y seguir luchando por esa titularidad? Mira que a pesar pues de lo que yo ya había dicho del paso por América y que venía sin confianza, que las cosas ya no me habían salido de la manera que yo esperaba. Aquí lo que me ha ayudado mucho son las personas que se encuentran aquí en esta institución, que son grandes seres humanos, que a pesar de la adversidad siempre están ahí apoyándome, que siempre están conmigo ahí, entonces eso me ha generado confianza y nada, las personas que siempre me apoyo cuando no estoy jugando, es de tener paciencia, de seguir siempre pues dando lo mejor de mi entrenamiento para el día que me necesite el cuerpo técnico, estar a disposición y estar con la mejor actitud para así entrar y resolver si en algún momento lo requiere el cuerpo técnico, pero siempre con esa mentalidad ganadora de que sí estoy para lo que necesita el cuerpo técnico. Vamos con Johnny Gutiérrez. Diver, buenos días, ¿me escucha bien ahí? Diver. Gracias, Jonathan. Diver, ¿cómo trabajar esa parte mental en un momento en el que Medellín empieza en un trabajo bajo presión? Uno nota en el profesor Julio Avelino Comezaña que ha intentado como bajarle un poco a esa presión. ¿Cómo ha sido el discurso por estos días entendiendo toda esta seguidilla de compromisos que se les avecinan a ustedes y que son con pinta de final los diez partidos que restan? Hola, mira que con la presión, nosotros los futbolistas ya estamos acostumbrados a eso y la presión nunca va a dejar de existir. Por más bien que nosotros estemos, por muy mal que nosotros estemos, siempre la presión va a existir y yo creo que eso es de la mano de cómo es uno, de cómo se comporta uno. Creo que uno debe de sobreponerse a todas esas cosas, de que la hinchada, si la hinchada está en contra de uno, obviamente uno tiene que trabajar, esforzarse más para darle vuelta a la página y así ponerlos a favor de nosotros como lo hicimos el partido pasado contra Once Calda, que todos estaban prácticamente en contra de todo el estadio, nos chiflaban, a mí me chiflaron mucho y después de que salí del partido todos me aplaudieron, entonces pues es como eso, ¿no? Los hinchas viven de mucha alegría y de momentos, entonces nada, debemos de acostumbrarnos a eso, sobreponernos a eso, pero sí obviamente pues nos gustaría que la hinchada pues como que cambiara esa mentalidad porque hay veces que sentimos que estamos jugando pues no en casa propia sino en la casa de los rivales. Vamos con Jonathan Muñoz y cerramos con Juan Camilo Álvarez. Jonathan, muchas gracias, buenos días para todos, un saludo muy especial. Díver, un saludo muy grande, buenos días. Yo quería preguntarle por esta generación de juego, el Deportivo Independiente Medellín genera muchísimo juego por bandas, en los tiros de esquina, cómo aprovechar esas jugadas en el juego aéreo, usted de pronto ya viene trabajando específicamente esto, no solamente con Comisaña, sino con los técnicos anteriores, cómo aprovechar mejor esos tiros de costado, ya que el rojo los genera bastante. Díver, un abrazo y feliz día. Hola, buenos días. Mira que eso lo he venido trabajando mucho, son pequeños detalles que uno tiene pues y tiende a mejorar, ¿no? Ahorita pues el equipo está generando ya más opciones de juego por los costados, entonces creo yo que me toca a mí estar mejor posicionado, atacar mejor el balón, para así aprovechar esos tiros de esquina o esos centros. Díver, buenos días. Saludo para los colegas. Le habla Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. Yo quería profundizar un poco más sobre el tema de Lewandowski. ¿Qué es lo que más le gusta de este delantero? ¿Qué digamos qué movimientos trata de ver de él para para copiarlos usted, para adaptarlos a su estilo de juego? Hola, buenos días. Mira, con respecto pues a la pregunta que me decís, obviamente pues yo lo analizo muy bien, siempre estoy pendiente pues de lo de los movimientos que él hace y lo que más me gusta a él es que siempre está pensando pues en en el área y siempre está en posición de gol, entonces he venido trabajando mucho eso y entonces creo que que eso me va a dar pues me va a ayudar mucho a mí porque en los entrenamientos me está dando pues también resultados los movimientos y siempre estoy quedando a posición de gol. ¡Gracias!